Había una vez una mujer muy bella, que vivía en un pueblo chico y que era viuda. Algunas mujeres la admiraban por ser tan culta, refinada, elegante y de nobles propósitos. Otras mujeres la aborrecían por envidia, por celos, por su propio vacío personal y carencias, porque así es la gente. Cuando se supo del cumpleaños de la mencionada mujer, un grupo de mujeres de calle, chismosas y de esas resentidas con la vida porque creen que la vida les debe algo, se pusieron de acuerdo para lastimar a la viuda enviándole un grotesco presente en un paquete. Decidieron buscar todo tipo de alimañas e insectos venenosos y depositarlos en una pequeña caja de cartón y enviarlos con una nota de felicitación. Al recibir la mujer el misterioso regalo, casi muere del susto, y por poco y era mordida por una pequeña pero venenosa serpiente que iba adentro. Al pasar los días, la mujer investigó quienes habían sido las remitentes del paquete y envió a uno de sus empleados para comprar un hermoso arreglo floral y un perfume, para enviárselos con un mensajero. Con una nota personal a cada una de ellas, en amable respuesta al previo gesto que ellas tuvieron al recordar su cumpleaños. La nota decía lo siguiente. Una forma de agradecer a la vida por tanto que nos ha dado es compartir con los demás. A mí la vida me ha dado mucho amor, noches de descanso, calma, personas que me aman, bienestar y prosperidad. Siento mucho que la vida a ustedes les haya negado eso y por eso su regalo haya sido tan simple y con tan poco valor. Pero solo damos a los demás lo que tenemos en el corazón. Guau, me gustó muchísimo esa historia, por eso quise compartirla contigo. Espero que a ti también te haya gustado y si así fue, dale me gusta y compártela para que alguien más también la escuche. Te mando un abrazo, te amo en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga.